el poder de orar de madrugada capítulo 4 el rey david y la oración de madrugada dios dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela salmo 63 1 porque me emociona tanto hablar del rey david porque era uno que tal vez no hizo las señales que hizo josué no detuvo el sol ni la luna no fue como un elías que bajó fuego del cielo tal vez no fue como un abraham o como un jacob con esas grandes señales de esos patriarcas pero fue el único que dijo en el salmo 63 mi alma tiene sed y mi carne te anhela los demás hombres buscaban señales él quería a dios y david es uno de los ejemplos que debemos tomar de cómo estar hambrientos de la presencia de dios de cómo darles importancia a las cosas de dios especialmente a su presencia cuando david fue echado del trono uno de sus ruegos de sus palabras fue no apartes tu santo espíritu de mí salmo 51 conforme al corazón de dios él estaba muy apasionado por dios david no sólo fue rey fue también sacerdote fue patriarca y fue profeta era un hombre muy profundo tanto así que la biblia dice que el corazón de david era conforme al corazón de dios ahora dónde estaba el secreto porque david pudo conquistar tanto la presencia de dios porque david pudo llevar su corazón a que se pareciera y fuera conforme al corazón de dios porque david vivió momentos tan gloriosos incluso dios eternizó el reinado de david porque dios le dijo que se iba a levantar de los lomos de david un rey y que su reino no tendría fin y ese rey es cristo jesús en el nuevo testamento puedes encontrar varias historias donde la gente le dice hijo de david porque david fue tan amante de la presencia de dios vivió en victoria doblegó a todos sus enemigos y nadie lo pudo matar nadie lo pudo tocar fue el más perfecto de todos los reyes que existieron dios amó mucho a david cuál era la clave sencillo la biblia dice o jehová de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré salmo 53 david era un hombre que en la madrugada antes de que el sol saliera dios oía la voz del dulce cantor de israel lo llamaban así porque le cantaba a dios en la mañana david oraba todos los días de madrugada y estamos hablando de un rey estamos hablando de un hombre que estaba lleno de responsabilidades de un hombre que tenía que recibir diferentes gobernadores y reyes de un hombre que tenía una agenda muy apretada en el día sin embargo jamás negoció su mañana con dios por atender hombres en día orar de madrugada esa es una de las cosas que yo veo que está destruyendo a muchísimos hombres de dios que mientras no tenían tantas posiciones eran gente que buscaban a dios de madrugada hoy en día al ser presidente de esto y de lo otro el tener tantos cargos y responsabilidades ya no tienen tiempo para orar sabiendo que eso es lo que más peligro hay en un ministro cuando no pasa tiempo a solas con dios jamás negocios tu mañana con nadie tu mañana es como la de david o jehová oirás mi voz de mañana él se levantaba todos los días de la madrugada a buscar a dios y decía oirás mi voz y yo me presentaré delante de ti y esperaré david sabía esperar de mañana por eso dios le daba dirección y cuando había problemas en el reino había peligros dios le hablaba a david y le decía lo que él tenía que hacer pero el secreto era que según el salmo david iba de mañana y se encontraba con dios era un hombre que agradaba a dios y que su corazón era conforme al de dios pero su estilo de vida de oración de mañana esa era la clave si quieres agradar a dios como david levántate y busca a dios de mañana de madrugada